Lo siento, hay una bivocación, no sabemos qué camino tomar. Yo voy a decidir a esto, ¿recuerdas la vez que cambiaste esa basura por frijoles enteros? Hubiera funcionado si tuviéramos como un auto de feria. ¿No puedo creer que me equivoqué? ¿Habrá perdido mi magia para tomar una decisión? Mis fuentes dijeron que no. Es un sabio cerdo verde, él conoce la respuesta con muchas preguntas. No puedo creer que la clase durara cuatro horas y que solo nos tocará hasta la cuarta hora. La mochila nunca es peligrosa. Si no le pregunto al cerdo verde antes de ir, ¿podría destruir algo? ¿Está bueno para comer una carne de cerdo? Hazlo rápido, solo carne de cerdo verde, si está bueno. Con carne de cangrejo. No puedo dejar que alguien más toma nuestra decisión por ti solo porque temes de cometer un gran error. ¿Cuál hamburguesa te gusta más? ¿Con cebolla o sin cebolla con jamón? Sin cebolla con jamón perpinillos extra, por favor. Pásame los pop-tarts de Nutella. ¿Podrías pasármelos los pop-tarts de Nutella? Ese no eres tú, Marianita. Es en serio. Vas a tomar tu decisión otra vez, así que tendrá que obligarte. Oye, ¿no escuchaste al cerdo verde? Estaba, salió bien. Eres muy buena con las decisiones. Y hoy vamos a agradecer a nuestro cerdo verde. Tenías razón, Victoria. Tal vez yo debería tomar mis propias decisiones y decirle a ese cerdito verde qué es lo que dijo. No está fuera de tono. Ustedes son los buenos niños de secundaria, que acaban de salir y celebrar su fin de curso con unos pasteles y unos pop-tarts de crema de nocilla y mantequilla de maní y jalea.